El embajador de la República de Japón, acreditado en Cuba, el excelentísimo señor Hirata Kenji, realizó una visita al municipio segundo frente para hacer entrega oficialmente de una ambulancia donada por este hermano país al servicio sanitario de salud de este territorio. El acto de entrega se realizó en el hospital Emilio Bárcenas Pierre, donde el embajador japonés expresó el fortalecimiento de los lazos de amistad entre las dos naciones, demostrando la solidaridad y hermandad de los pueblos. El proyecto que realizamos en este país es un símbolo, una muestra de nuestra simpatía y de amistad. Hasta ahora el gobierno de Japón ha realizado una serie de proyectos de cooperación, incluyendo cooperación comunitaria como esta. La ambulancia de montaña marca Toyota, con casi dos años de explotación en el municipio, ha sido de gran ayuda para el enfrentamiento a la COVID-19 en el traslado de pacientes por lugares de difícil acceso, equipada con tecnología avanzada para primeros auxilios. El excelentísimo señor Hirata Kenji apreció el buen cuidado y uso que le han dado al vehículo y se interesó por los kilómetros recorridos por lugares de terreno difícil y reconoció la labor de la medicina cubana al servicio del pueblo. Desde Segundo Frente, John Marabreo Macías, Sissami Informativo de la Televisión Cubana.